Aunque no lo sepas, estás usando esta ley universal todo el tiempo. Vivimos en un universo con leyes, y estas leyes son como las reglas del juego de la vida. Si aprendemos a usarlas y aplicarlas conscientemente en nuestra vida, nos pueden ayudar a tener una expresión de vida más abundante en todos los sentidos. La ley universal más poderosa es la ley de la atracción. Estoy seguro de que ya has escuchado de esta ley, pero en pocas palabras, esta ley nos dice que atraes a tu vida aquello en lo que te enfocas. Esta ley nos dice que nuestra observación, a través de nuestros pensamientos, creencias y emociones, define la naturaleza de nuestra realidad. Mucha gente cree que la ley de la atracción no sirve, o que hay que hacer algo para activar esta ley. Pero creas en ella o no, sepas cómo funciona o no, debes saber que estás usando esta ley universal todo el tiempo. Por eso, es sumamente importante que aprendas cómo funciona esta ley para que la puedas usar a tu favor. Atraer dinero, salud, amor, oportunidades, ideas y absolutamente todo lo que quieras es posible con esta ley universal. Pero también es posible que atraigas enfermedades, accidentes, pobreza y soledad si es que no la sabes utilizar de forma consciente. Hay miles de videos de personas diciendo cosas como, usa la ley de la atracción para hacerte millonario. Es totalmente verdad que a través de esta ley puedes manifestar millones de dólares, pero siendo una ley universal, necesitamos aprender un poco más para poder aplicarla a nuestra vida de forma consciente, en vez de que las cosas solo nos pasen por accidente o coincidencia. Es por eso que en Mente y Éxito hemos creado el curso Ley de la Atracción, para que aprendas exactamente qué es esta ley, cómo funciona y cómo aplicarla en tu vida. La ley de la atracción es básicamente la física cuántica. Tú, como observador, observas una realidad a través de tus pensamientos, emociones, enfoque y vibración energética. Y esa observación hace que cierta energía colapse en forma de materia. ¿Qué aprenderás en este curso? Aprenderás cómo manifestar rápidamente. Los pensamientos que pienses pero que no sientas una fuerte emoción al pensarlos jamás se van a manifestar. Vas a aprender imaginación y visualización. La imaginación es la habilidad de crear imágenes mentales que queremos ver manifestadas. Y la mejor forma de comenzar a cambiar tu vida es comenzar a visualizar cómo te gustaría que tu vida fuera. También vas a aprender la importancia de las emociones, ya que a través de tus emociones puedes ver en cada momento cada situación de tu vida a través de los ojos de tu ser interior. Vas a aprender también lo que es el arte de permitir, lo cual significa estar consciente de la forma en la que te sientes y ser consciente en dirigir la atención de tus pensamientos. Vas a aprender cómo atraer lo que quieres, al aprender a dirigir tus pensamientos de forma deliberada y al crear imágenes mentales de lo que sí quieres, y de esta forma podrás comenzar a producir emociones positivas dentro de ti, lo cual cambiará tu vibración y tu punto de atracción. Vas a aprender el poder del pensamiento creativo. La creación se logra cuando deseas algo intensamente y al mismo tiempo, con todo tu corazón, espera su manifestación sin ninguna duda alguna. Este curso te ayudará a crear conscientemente. Y la creación consciente significa utilizar tus pensamientos de forma consciente para crear algo que quieres. La ley de la creación trabaja según la dirección de nuestros pensamientos. La gran mayoría de tus condiciones de vida que estás viviendo fueron creadas por ti en el pasado. Quizás fue ayer, hace algunas semanas, hace unos meses o hace muchos años, según los pensamientos que has tenido. Y cada pensamiento que tengas, que esté dirigido hacia lo que sí quieres, va a ser el mejor regalo que te puedas dar. Así que te invito a que conozcas este gran curso de la ley de la atracción. Aprende cómo puedes cambiar tu vida usando el poder del pensamiento. Y comienza a aplicar la ley universal más poderosa y más importante en tu vida inmediatamente. Si te interesa saber más acerca de este curso, haz clic en el link de la descripción de este video y podrás conocer más información, incluyendo el currículum y costo del curso. ¡Suscríbete al canal!